¿Qué hace Flag Jack? Si te soy sincero no tengo ni idea, no me lo quiere decir A ver, repasemos a Flag, primero le consigo la caja, después le muestro el mapa Luego conseguimos la sangre del titán, y así todos alegres y él consigue a la chica Es un plan infalible ¿Pero qué pedo? Chicos, he encontrado una caja bajo del suelo ¿Qué? ¡Estás en mi lista negra, Blythe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!